Hola, ¿qué hacías Clara en el cuarto de baño? ¿Ahora te vas a ponerle el periódico? ¿Dónde pongo? Venga, hombre, que no llegues. La corbata, todos los días tenerte la corbata. Ponte un poquito más derecho, hijo mío, casi no puedo. No me estás entreteniendo, no. Una pila de cosas que tengo yo que hacer. Venga, vete, que no llegas. Venga, rápido. Lo pongo a ver que no te voy a tener acceso. Venga. Venga. ¿Ya no llegas tarde? Venga, vamos a cenar, que yo termino seguida. Venga, que te queda ahí, ¿verdad? Venga. 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 ¡Mar segmento. Venga. Venga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Joder! ¡Es un tío! ¡Rápido! ¡Es un líder! ¡Joder! ¡Vamos los tíos! ¡Ya está!